El Ministerio de Salud reportó este domingo 3 de enero 336 nuevos casos de COVID-19 de un total de 1.770 pruebas de PCR realizadas en las últimas horas, por supuesto. Las autoridades reportan un deceso en las últimas 24 horas por igual. Claudia Rodríguez tiene más detalles. Con los nuevos 336 contagios de COVID-19 se elevan a 173.331 los casos en el país. De los cuales se han recuperado 132.935 y 37.978 continúan afectados por el coronavirus. En su boletín, 290 Salud Pública reporta un fallecido en las últimas 24 horas y dos notificados por los centros de salud. A la fecha suman 2.418 los fallecidos debido a la pandemia en el país. En estos momentos hay 1.056 camas ocupadas por el contagio. De ellos, 268 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 148 en ventilación mecánica. El informe establece además que 567 trabajadores de la salud están afectados, 292 embarazadas y 17.392 menores de 20 años. La letalidad es de 1.40% y la positividad 17.05%. Claudia Rodríguez, CDN.